Música Los habitantes del barrio Jaiperá están disfrutando de la actividad bailable que les ofrece la coordinación de deportes, en especial las amas de casa junto con sus hijos, quienes se gozan las clases. Me gusta venir acá porque entonces nosotros hacemos ejercicio y algunos podemos bajar kilitos y entonces otros nos podemos divertir haciendo ejercicio. Los beneficios que he recibido es lo que hace que asisto a la gimnasia, me sirve para desestresarme, hago amistades, me disfruto muchísimo las actividades que nos enseñan los profesores. La recreación en toda persona es muy valiosa y aún más cuando de ejercitar su cuerpo se trata. Se refuerzan de esta manera los músculos respiratorios, esto le da una mayor oxigenación a tus pulmones, expande tus músculos cartíacos que mejora la eficiencia de bombeo del corazón. Para todas las personas, tanto para las personas que tienen enfermedades o algunos diagnósticos, como también para las personas sanas. Tú sabes que hay personas que por los horarios no pueden practicar deporte durante el día, madres de familia, atendiendo a sus hijos y todo, entonces estos horarios en este sector entonces les permiten asistir. El disfrutar de esta clase de ejercicios es lo primordial para el beneficio del cuerpo, pues la reacción será inmediata. Le hago ejercicio a todo mi cuerpo, me sirve como desestresante porque hago muchas amistades. Que vengan, eso es muy bueno porque entonces uno hace ejercicio y puede rebajar o al menos se divierte. De todas las personas del sector, del barrio Jaiperada, el Llano, el Fobis, las Orquídeas, de que practiquen la actividad física, en este caso los aeróbicos, estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los resultados que se reflejan al realizar esta actividad física son inmediatos. Después de que empieces a hacerlos parte de tus hábitos saludables, no querrás dejarlo.